El espacio de lo público tiene que ser cuidado entre todos, es decir, no podemos vandalizar el espacio público y que no ocurra nada, que no haya ninguna consecuencia. Por lo tanto, empezando por la SRN número 9, que sufrió un incendio intencional en enero de este año y que nos obligó a buscar otras alternativas para que 800 alumnos tuvieran clase, empezando por ahí donde vamos a hacer un juicio de responsabilidad civil, empezando por ese lugar quiero fijar una política clara respecto de que hay responsabilidad civil en los daños que se ocasionan al espacio público de la escuela. Y no creo yo que tengamos que ser únicamente los funcionarios de este ministerio quienes nos ocupemos de las situaciones porque acá hay una responsabilidad comunitaria y hay una responsabilidad familiar en quienes educan permanentemente a sus hijos, a sus hijas, para que puedan vivir con otras personas y vivir con otros significa tener claridad que el espacio de lo público es de todos y hay que cuidarlo. La SRN es una baja que tuvimos en la ciudad de Roca porque incendiaron una escuela que tenía 800 alumnos. De inmediato salimos a buscar alternativas, pudimos relocalizar a los estudiantes en tres edificios distintos. Agradezco muchísimo al Colegio San Miguel, al Colegio María Auxiliadora y también pudimos relocalizarlos en un edificio propio, el ex edificio del Instituto de Roca. Y a la vez estamos reconstruyendo la escuela en tiempo récord. Hay un plazo de obra de seis meses, la obra empezó en marzo a reconstruirse y en este plazo de seis meses se cambia por completo el techo, todas las instalaciones eléctricas, lo que se ha dañado del gas. Yo fui a visitar la escuela, se están reparando los pisos porque los pisos fueron dañados por el incendio, el piso de granito, así que lo están puliendo para recuperarlo. La verdad que es una obra que va a muy buen ritmo y que yo estimo va a estar terminada en los plazos que acordamos en el contrato.